Amigas y amigos Vamos a saber más de la vida de los armadillos De la sierra, que ondas Este, porque no pueden ir Estados Unidos, que nos hablen un poquito De los corridos, de la doble rodado De la helenita, de sus Grandes éxitos, y por supuesto Vamos a checar esto que dice Así, y platicamos con los armadillos De la sierra Era una doble rodada Con placas de Nuevo León Se enterró en tierra caliente Solo se oía un motor Dicen que trae la turbina Para que más Gracias Fuerte el aplauso Que barbaridad Bueno pues, es un gusto Porque muchísima gente de allá de New York, a la gente de Maryland, Delaware, a la gente que nos mira Ya en New Jersey, allá en Washington D.C. Por supuesto, para las Carolinas Extrañan mucho la música de Los Armadillos Que me cuentan, que ondas, presentense Tenemos el gusto de platicar con Hola que están, mi nombre es Agustín Pineda, bajista de Los Armadillos de la Sierra Aquí estamos, gente bonita Mi nombre es Fernando Peñalosa Vocalista de Los Armadillos de la Sierra Saludos para todos Mi nombre es Simón Rodríguez Primera y repito De Armadillos de la Sierra Hola, Simón Rodríguez Armonía en la composición Armadillos de la Sierra Bueno pues, contento de estar aquí Con Los Armadillos Ya cuantos años de carrera artística No, pues bastantes Yo creo que Aquí está La muestra de ¿Quién nos puede hablar de Cuantos años ya? Bueno, él Mi compa Agustín Ya lleva 10 años En la educación Ajá Yo y mi hermano Somos los que tenemos más tiempo En la educación Y bueno Pero ya tiene 10 años Estamos ahí con nosotros Somos 8 o 9 años Por decir 8 o 9 años Perdón, creo que se equivocó Yo, 14 años Ah, es que lo ve más joven Lo mira más joven Qué bueno Bueno pues hay muchos corridos Este La doble rodado La tragedia de Iguala Este Perdón Cómo pasa el tiempo Cómo pasa el tiempo Pero El estilo que ustedes Tienen de tocar las guitarras ¿Quién se los heredó? ¿Quién les enseñó? O sea Pues yo creo que Eso fue el tiempo El tiempo La Este O la necesidad La necesidad de que Pues de Todo siempre Nunca fue un proyecto Que Se hizo Con Con ideas Desde un principio Vamos a hacer esto Vamos a hacer esto Siempre todos Acuerando Este Yo creo que Empezamos ahí Tocando en las cantinas Nosotros Así yo Mi hermano El mayor Que ya no está con nosotros Este Está en Estados Unidos Y ya después Nos quedamos yo solo Yo con mi hermano Y entonces Este Pero Pues prácticamente Nosotros nunca 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 Fue algo que nosotros Hubiéramos pensado ¿No? Pues vamos a Hacer esto Para pegar Y un día vamos a grabar No siempre fue Este Pues ahí Este Con Las amistades Te trajiste la guitarra Y Este Pues ahí En las desveladas En el rancho Entonces Este Pues poco a poco Al ratito Sabes que Te trajiste las guitarras Les vamos a pagar Entonces Pues ya te empiezas a Ahora sí A A enviciar A enviciar A decir Ya me están pagando O sea Es algo que me gusta Allí Este Pues empezamos ahí Aprendiendo ahí Nada más Con un maestro Que Que Tenía una guitarra En aquel tiempo Yo tenía 16 años Este Tenía una guitarra Y Me gustaba Como Enseñame Bueno Entonces Pues ahí Poco a poco Pumimos Enseñándonos Y al ratito Que la gente Te dice Tráete las guitarras Oye Tócame unas canciones Te voy a pagar Entonces Pues uno Sigue uno Pues ahora sí Dice Pues de aquí soy Vamos a seguir Y pues aquí andamos Todavía Queriendo un lugar Queriendo buscar un lugar En la música No pues bendito Dios Oye Por qué los armadillos De la sierra Nos pregunta la gente Fíjese que Cuando nosotros Yo y mi hermano Este Iniciamos Este Nos Nos Integramos Al grupo Ya existía Este El señor Jesús Gustos Nos dio la oportunidad Este Él fundó El grupo Sí Bueno De hecho Viene el nombre De él Por un apodo Que le pusieron a él A él le decían En el armadillo Entonces Cuando se fue a grabar Dicieron Pues qué nombre Le vamos a poner Dice Pues este Pues hay que ponerle Los armadillos No Los armadillos No Mejor Mejor Nomás grabaron El material En aquel tiempo Bueno de hecho Harta gente No sabe Que Que los armadillos Los grabó Este Digo Los Este Ellos nomás Eran Las voces O sea Jesús Y Rigoberto Flores Nada más Cantaban Y Lalo Gómez Del dueto Bertini Lalo Por cierto Hermano Salud Pueden Lalo Gómez Este Que él Les grabó El este El requinto La música Ajá Entonces Cuando salió El primer cassette La gente decía Oye Sí Algo parecido A Bertini Lalo Así pues O sea Tenía algo Tenía algo Las guitarras Las había grabado Lalo Y le grabaron Todo lo que era La música Y Rigoberto Y el señor Jesús Bustos Pues nomás Que en paz descanse Digo Ya los dos Ya fallecieron Este El señor Rigoberto Flores Y el señor Jesús Bustos También fallecieron Ya tiene ahí Cinco años Que fallecieron Entonces Este Ellos grabaron Las dos voces Entonces Cuando hacían Las presentaciones Que caían Que ya tenían Trabajo Pues tenía que ir Lalo Para que se escuchara Igual Entonces Ellos Si salían Tocar los instrumentos Pero no Con esa Profeccionalidad Entonces Por eso Lalo Les hizo La música La música La música Y ahí nomás Cantaron En el primer cassette En el segundo cassette Donde fue Este El primer cassette De Flores finas De este Elena Este Mariquita Este Modesto Giles Los corridos Viejitos Entonces Ya luego vino El segundo En el segundo cassette Se separaron Se separaron Y entonces Fue el señor Jesús Bustos Que ya nos conocía Cuando iba para Para el rancho Que tenía trabajo Por aquel lado Este En algunas De unas buenas ocasiones Nos daban chance De tocar Y echaron Palomazo Y así se fueron Integrando Entonces Cuando se desintegran Con Rigoberto Este Ya me llama a mi Y me manda una razón Y ya venimos yo Con mi hermano No Pues vamos Este Lo que pasa Que salimos mal Ya no Ya no Ya no vamos a trabajar Con Rigo Y pues este Ya se va a hacer Otro grupo Y Y pues este Si quieren Ah pues está bien Entonces ya Yo cantaba Yo con mi hermano Y con Rigoberto Rigobertos hizo su grupo Se llamó Sin solveno Pero los tecolotes Total que Nosotros seguimos Con Jesús Bustos Como los armadillos Como dueto Los armadillos En aquel día Los armadillos Y ya de ahí Bueno Después Jesús Se nos salió Se le enteró Y nosotros Se le seguimos Con mi hermana Y han tenido Muchos elementos Que han pasado Por armadillos Bueno pues Cabe aclarar Que los grandes éxitos De armadillos Es por supuesto Menciónenme los éxitos De aquí De los armadillos Pues éxitos Yo creo que todavía No hay No como no Como no Éxitos Elenita Sí Yo sé que hay Unas canciones De las más pedidas De los armadillos Pero yo digo Para mí un éxito Un éxito Cuando la gente Te corea Las canciones Pero la gente Los identifica Por ejemplo La doble rodado Tragedia en Iguala O sea Son éxitos Que la gente Los ha dicho Los identifica Los armadillos Por esas canciones O corridos Sí Bueno lo que pasa Es que hay Es mi forma De pensar De que De que nosotros No hemos tenido Las Las mercadotecnicas Que han tenido Otras agrupaciones Ocupan Ya están En los 10 primeros lugares De la popularidad En la radio En la televisión Entonces Nosotros Lo que hemos hecho Incluso Los videos De YouTube Los ha hecho La mayor parte De videos Que están en el YouTube Son gente El público El público Es el que Dicen Voy a grabar La canción Le hace una edición Ahí Y la sube Al YouTube Y se hace Y ahí Se van generando Vistos Pero Pero A ver si Ya en el futuro Así va a ser Así va a ser Vamos a escuchar La de Chema Arroyo ¿Sabes cómo suena La de Chema Arroyo? La de Chema Arroyo? La de Chema Arroyo La de Chema Arroyo Ah que bonito Esta es una prueba Es una probadita Porque vamos a subir Un popurrí De los corridos De los armadillos Aquí en nuestro canal También El popurrí de canciones Pues Eh Contento de estar aquí Con ustedes Todos los corridos Son verídicos Los que han interpretado Sí Todos los corridos Que nosotros Lo que nos caracteriza A nosotros Pues es Son puras historias De corridos De hechos reales De hechos reales De hechos que pasaron Tragedes ahí De amigos que fallecieron Los conocimos Otros no Pero Pero este Nosotros nos caracterizamos Por cantar corridos O historias Verdaderas Verdaderas Pues cada quien Tiene su región ¿Qué opina usted Entre la música Ya ve que pues Allá en Sinaloa También hay Hay muchas guitarras ¿Cuál es la diferencia Entre la música Campirana La que se produce En Sinaloa Y la que hacen Aquí en Guerrero ¿Es la diferencia En instrumentos Cómo tocar La Los Pues yo creo que Hay una diferencia En el aspecto De De que aquellas guitarras Son de De doce cuerdas Y estas son de seis Esta es la diferencia Entre la música De guitarra De Sinaloa Y de Guerrero Tiene otro sonido Entonces las de Sinaloa Tienen Dos Y aquí tienen Seis Seis Ah bueno Son la mitad Pues Sí Pero Entre Sinaloa Y Guerrero Digamos que son dos estados Donde hay más Música De guitarras Sí Ah sí Fíjese que Aquí Guerrero Pues Yo Nosotros cuando iniciamos Siempre empezamos a cantar canciones De Bertín y Lalo En aquel tiempo ¿Miguel y Miguel? De Miguel y Miguel nunca Nunca Por el estilo Ah Por el estilo Nos empezamos a cantar canciones Nos empezamos Salía un cassette En aquel tiempo De Bertín y Lalo Todas me las aprendí Todas O sea De hecho Ya cuando nosotros Empezamos a grabar Pues ya Empezamos a dejar Estas canciones Sí Pero nosotros empezamos a Es la escuela De Bertín y Lalo Es uno de nosotros Yo soy uno de sus fans De Bertín y Lalo Que bueno Que la verdad Siempre me ingenia Por eso hay un parecido Un poquito En el estilo De ahí cambia un poquito Las voces Pero nosotros Se puede decir Que nosotros Fuimos Pues ahora sí Admiradores de ellos Y siempre nos Empezamos a cantar Sus canciones De ellos De Bertín y Lalo Del Beto Río Bárez En aquel tiempo Bueno incluso Ya los del Beto Río Bárez También creo También ya fallecieron Entonces Bertín y Lalo Por allá Los señores Saludos Les mandamos un saludo ¿Por qué no pueden ir Estados Unidos? ¿Por qué? Porque No hay visas Esa es la pregunta Estamos Estamos ahí Trabajando Ya hubo varios Varios intentos Ya las solicitamos Ahí dos o tres veces Y se nos agarraron Pero parece que ahorita Ya las cosas Están un poquito Se le puso más atención Ahí siempre Yo creo que a veces Agarramos Hicimos las cosas Este No correctas Este Buscamos unas personas Ahí que según Nos iban a ayudar Y no se Nomás nos estabaron Pues ni modos Pasa Pasa Pero ya digo Este Yo creo que Próximamente Por ahí les vamos a dar La noticia Este ¿Cuándo van para Estados Unidos? Para que estén muy pendientes Primeramente el año que viene Eso Oigan Este Algo muy bonito Y que ustedes Representan al pueblo Representan a la sierra Estos sombreros Créanme que no son Sombreros De doscientos Cuatrocientos O quinientos Pesos ¿Cuánto cuesta un sombrero Calentano? Un sombrero como este Vale cincuenta mil pesos Me dejó con la boca cerrada Es una artesanía Es una artesanía ¿Y por qué cuesta cincuenta mil? Porque se hacen seis meses Para hacerlo Inclusive Apenas estamos armando Ahí un documental Ahí de Donde se hace ese sombrero Estamos ahí En un proyectito Pero este Digo hay gente Hay gente que no lo sabe Hasta Hasta Ha pasado ¿Cómo se hace un sombrero con el sombrero calentano? Ahí estoy Ahí estoy A toda la gente de Michoacán Que nos sigue mucho Toda la gente El hecho de venir a Guerrero Este Me da mucho gusto Estar aquí la verdad Y entrevistar A un grupo como ustedes Porque Le tengo mucho amor Y mucho cariño A la gente de Guerrero Porque nos sigue Mucha gente Nuestro canal de YouTube Me siento bendecido De estar en esta bonita tierra Ojalá Cuando vean el video Le den like Compartan Porque de esa manera Podemos entrar A más público Para acá Pero el hecho de que Ustedes sean seguidores De nuestro canal Es una bendición Para mí Estar en esta bonita tierra De Guerrero Porque hay muchísimo talento Yo pienso que De lo que viene siendo La tierra De recorridos Tamaulipas Sinaloa Guerrero Simón Blanco Era soy del federal Modesta Ayala La doble rodado Chema Arroyo Este Y muchos corridos De más Que son de Guerrero Por empezar Nada más Así que Pues Es un gusto Para mí Poderlos entrevistar Y me quedo Con el sombrero Vamos a ver Vamos a ver Más sombrero Vande Este Nuestro amigo Gracias por Por esta entrevista Vamos a grabar Un poporri de corridos Para que lo escuchen Vamos a grabar Un poporri de canciones De los éxitos de Armadillos Para que lo vean En nuestro canal de YouTube Y pues antemano Contento de estar aquí Gracias por atendernos La verdad Amigo Gracias ¿Algún mensajes? No pues un saludo A todos tus seguidores De tu canal Magdalito Muisio De veras Es un privilegio Que Tengamos esta plática Esta entrevista Saludando a todo Su público Y pues Todos los seguidores De la música De Armadillo de la Sierra Un saludo ¿Originarios de qué parte de Guerrero? Me estaba oyendo el rollo Ajá Yo y mi hermano Este De por allá De Tlacotepeo Un ladito A Pues ahora sí Tengo que atravesar la sierra Porque Tlacotepeo Este Como hacemos Tlacotepeo Guerrero Bueno Entonces De por ahí Hacemos De un público Que se llama Tlacotepeo Y pues aquí Mi compa ¿De dónde? Que se identifique Primero que nada Vamos a cambiar Primero No me lo van a creer Y yo te voy a hacer Mi estimado amigo Margarito Yo soy Del estado De Michoacán De la región De Tierra Caliente De un pueblito Que se llama Tlacotepeo Michoacán Ahí tiene su humilde casa Con Agustín Y ahí vamos a estar Si Dios quiere Nuestro amigo Agustín Originario ¿De? Yo nací En un pueblito Que se llama La que sería Michoacán Ahí nací Pero Me crié en Guerrero La verdad es que Me siento afortunado De estar en esta Bonita tierra De acá Del estado de Guerrero Saludos a nuestro amigo Julio Por todo el apoyo Por todas sus atenciones A toda la gente Apoyen la música De Guerrero De todos los grupos De acá de Guerrero Porque hay muchísimo talento Hay que Este mensaje Es para toda la gente Que nos mira Hay mucho talento Lo que viene siendo El estado de Guerrero A veces No se le da esa proyección Necesaria De aquí son los carquis De acá son los yones Por supuesto Nuestros amigos Los armadillos De la sierra Bertín y Lalo Pero Hagamos Hagamos que Este video Pues sea recomendado Por mucha gente Para que volteen A ver El estado de Guerrero Donde se produce Y se hace Muy bonita música Sí Sino aparte de música Hay muchas cosas Muchas cosas Que tiene Guerrero Mezcal Mezcal Las chilenas ¿Cómo se llaman las chilenas También en la costa chicha? No hombre Qué chula Vamos escuchando Parte del otro éxito Luna llena Con los armadillos De la sierra Salva Y échale No es que escríste Fue lo que ha pasado esta noche entre tú y yo Que no es pecado cuando se hace con amor No te atormentes, no quieren por qué saber lo que hiciste conmigo Y aunque pensándolo bien tú, vivimos un testigo No te preocupes, ándale, dame otro beso Que el testigo no va a decir nada, yo me encargo un beso Luna llena, no le digas a nadie Que hicimos el amor con tanta pasión que nos faltaba hasta nadie Luna llena, cómplice y traviesa También tú tienes la culpa, vuelve bajo tu ternura Perdimos la cabeza Que bárbaro, que bárbaro Me siento bendecido de estar entre puros músicos Los Armadillos de la Sierra, un grupo muy querido en Guerrero Un grupo que le cantan a sus paisanos Esta música va directa hasta Estados Unidos Con mucho gusto, con mucho corazón y a todo el mundo Dios los bendiga Gracias 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 Gracias